Mi mejor excursión fue por tu monte de Venus Tu mayor confusión fue acercarte a mi Mientras tanto políticos que van de actores no saben qué decir Un barco sin gobierno sólo sabe mentir Personas se tiran desde la estratosfera Yo me caigo de mi cama y tengo miedo a morir No soy de donde sueño sino de donde duermo y lo hago sin ti Desde hace algún tiempo mi condena es sufrir Te quiero en mi cama Te quiero en mi vida Te doy mis palabras, te doy mi cariño y mi compañía Te quiero en mi cama, te quiero en mi vida Te ofrezco mis sueños y mis ilusiones y tú me las quitas Nunca salgo en tus fotos, es algo incomprensible Y si lo hago es como el pequeño Nicolás Nunca hablamos del tema porque prefiero hacerlo en la silla de montar Antes de que me elimines con goma de borrar En mi cuerpo Un barco ahí, ¿no? En el acuario de mi desidero